Hola amigos, una fuerte conjunción Sol-Marte paticina grandes cambios. Se puede decir que a partir de ahora se marca una fuerte reconstrucción en todos los niveles. Será como un asentamiento y un nuevo orden. Esto va a traer ciertos cambios que marcarán ese renacimiento y las personas buscarán alianzas, mal momento para aquellas personas que se rigen por su egoísmo. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno Aries, entramos en una semana donde se avecinan eventos muy favorables para vosotros. Vuestro planeta regente Marte os sigue enviando unos benefactores aspectos. Todo aquello que iniciéis en estos días va a traer la suerte hacia vosotros apareciendo cantidad y multitud de oportunidades. Los buenos aspectos crecibles de Saturno os vayan a ayudar a que todo se concrete, resultando un momento muy importante para que consigáis desarrollar el trabajo en plenitud. A nivel sentimental te puedes centrar un poco más en los amigos, pues ellos te darán un poco más de fuerza para que te sientas mejor contigo mismo. Aunque debes tranquilizarte un poquito, pues desearás estar en todas partes y ello sí que te va a resultar imposible. A nivel económico el tránsito de Júpiter te va a ayudar a recibir ese dinero por el que estabas pendiente. al fin va a llegar a tus manos. En estos días debes pensar algo en descansar, pues no solo lo necesitas por el ajetreo de los últimos tiempos, sino para pensar en esas decisiones que tienes que tomar que van a resultar muy importantes para ti de cara al futuro. Tauro, 21 abril al 21 mayo, bueno Tauro, esta semana es posible que os sintáis algo agotados, pues unas disonancias planetarias os están enviando ciertos aspectos que van a mantener a vuestra mente un poquito bloqueada. Aunque esta situación poco a poco se va alejando de vuestro cielo, ello hará que comenceis a sentiros con algo más de fuerza. Además vuestro planeta regente Venus desde Géminis os ayuda a afrontar todas esas pequeñas circunstancias. Intentar ser pacientes, veréis como todo tiende a mejorar a vuestro alrededor. A nivel de la salud vais a notar como vuestras fuerzas andan un poquito bajas, debéis intentar descansar un poco más, pues a veces sois demasiado exigentes con vosotros mismos y sometéis a vuestro cuerpo a un gran esfuerzo. En el amor centraréis toda vuestra energía en la familia, aunque a nivel de la pareja puedan aparecer celos y ello puede ser la causa de algún enfado en vuestra relación. A nivel de la economía recibiréis buenas noticias, el dinero poco a poco va a entrar en vuestras manos. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio, bueno Géminis, el tránsito del astro rey por vuestro signo y los buenos aspectos de Venus hará que os conviertan en el signo estrella por excelencia. Serán unos días marcados por la suerte. Ésta entra en vuestra vida y debéis aprovecharla al máximo para llevar a cabo todos esos nuevos proyectos y cambios que deseáis dar. Para algunos puede tener que ver con el trabajo o bien con un cambio de residencia. Hacerlo por los influjos benéficos que os están enviando varios planetas, os van a ayudar a que esto se resuelva de forma favorable. Además en el trabajo recibiréis una sorpresa muy afortunada. A nivel sentimental debes sincerarte con la persona a la que amas, pues a veces se siente insegura o insegura a tu lado, ya que algunas veces hace su presencia ese gemelo interior que tienes y lo desborda todo. Ello es debido a la dualidad de vuestro carácter. A nivel de salud deberéis cuidaros un poco más. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno cáncer, estáis en una semana marcada por grandes acontecimientos que comienzan a entrar en vuestra vida. Los buenos aspectos que os está enviando Mercurio os abren ante nuevas e importantes oportunidades. A partir de estos días comenzaréis quizás a liberaros de muchas cargas, no solo emocionales, en algunos casos serán trabas que os estaban obstaculizando vuestro camino, tanto a nivel laboral como personal. Será un momento muy propicio para marcaros unos objetivos claros y concisos, pero será el inicio de ese gran cambio que va a dar vuestra vida, mejorando en todos los ámbitos. En lo económico vais a recibir una fuerte y positiva sorpresa económica. Además el tránsito de Júpiter y Venus por vuestra casa doceava os van a ayudar eliminando de vuestro camino todos esos enemigos que os estaban poniendo piedras y no os dejaban triunfar. En muchos casos debido a la envidia, una limpieza espiritual, en vuestra casa os vendría muy bien, pues queda poco para que el sol comience a transitar por vuestro signo. En el amor, Argin va a entrar en vuestra vida y os va a llenar de alegría. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, aunque en los primeros días de esta semana quizás te muestres algo pensativo, todo ello debido a que mil historias y proyectos te están rondando por la cabeza. Se avecinan tiempos donde por fin podrás sacar a la luz todas esas ideas que tienes. Varios tránsitos planetarios te abren a nuevas oportunidades a nivel laboral, además de Urano, desde Aries, que te va a impulsar y ayudar para que puedas llevar a cabo la realización de algún nuevo proyecto. Tu poder de creatividad crecerá, te va a ayudar, te sentirás más vital y tendrás ganas de conquistar el mundo. Eso sí, si realizas algún tipo de ejercicio físico, moderáte en el esfuerzo, teniendo en cuenta que puedes sufrir algún pequeño percance a nivel de las articulaciones. En el amor, entras en un periodo donde todo lo que tenga que ver con las relaciones va a recibir un fuerte empujo. Pues Venus, desde Piscis, te protege, te vuelve seductor. Si estás sin pareja, pues va a ser por poco tiempo. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, esta semana se convertirá para vosotros y vais a poder demostrar vuestro poder de liderazgo. Todo lo que inicies a nivel laboral o nuevos proyectos que deséis realizar van a obtener el éxito. Los fuertes aspectos que vais a recibir de Mercurio desde Cáncer harán que os traéis más creativos y veáis con claridad el camino a seguir. Tened seguro que el éxito llega a vosotros. Los más beneficiarios serán los que tenéis negocio propio, pues vais a notar cómo aumenta vuestra clientela. Esos cambios que habíais realizado recientemente os vaticinan el éxito. A nivel de las relaciones os mostraréis más comunicativos. Se verán favorecidas las reuniones sociales y ellos os hacen sentir pletóricos. En el amor, las relaciones también tienden a afianzarse viviendo unos grandes momentos con la pareja. En salud, tened cuidado con la alimentación. Un poquito de ejercicio físico os vendrá muy bien. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, los buenos aspectos que recibís de Neptuno desde Piscis os llevarán a que vuestro poder de ensoñación os lleve a vivir ciertas situaciones un tanto ambiguas, pues muchas personas no comprenderán de lo que habláis. Pero ello hará que os resulte muy interesante, pues vais a estar creativos y va a favorecer en la forma de realizar el trabajo. Será un momento en que quizás toméis ciertas decisiones que pueden resultar fruto de vuestra osadía, pero va a repercutir y ayudar a encontrar el camino acertado para triunfar en el trabajo. Eso sí, en el amor debéis tener cuidado, pues lo importante es que intentéis conversar con los que os rodean familia, amigos, pareja, para que la concordia reine entre vosotros. En salud, vuestras articulaciones serán vuestro punto más débil, sobre todo la zona lumbar. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, los fuertes aspectos que recibís de Marte desde Piscis os convierten en una persona fuerte y luchadora. Notaréis como una fuerte energía os invade. Entráis un momento que va a resultar muy decisivo, pero a la vez muy importante. Iniciaréis nuevos proyectos, abriéndose ante vosotros nuevas e importantes iniciativas que afectarán al trabajo, mejorando las relaciones con el entorno laboral. Si has tenido algún enfrentamiento o discrepancias con alguien de tu trabajo, éstas se van a suavizar en estos días y en algún caso hasta poder ir a recibir disculpas por la situación vivida. A nivel económico tendrás una fuerte recuperación, hasta poder recibir una cantidad importante de dinero en el amor. Entráis en una etapa muy cálida en las relaciones sentimentales. Muchos de vosotros pensaréis en una relación más firme con la pareja. O quizás en una convivencia. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, se puede decir que para vosotros los centauros esta semana estará marcada por la energía que desprendéis y por la filosofía que apliquéis en la vida. Serán unos días donde intentareis resolver pequeños conflictos que no os estaban dejando avanzar. Vuestra mente no dejará nada en el olvido. Los fuertes infligos que recibís de Júpiter y el tránsito de Marte por vuestra casa onceava. Es una casa que nos ayuda a que todos aquellos proyectos que tengamos en mente cobren realidad. Es un momento en que queréis marcaros unas metas concretas y tratar de llevarlas a cabo, pues van a alcanzar el éxito. En el amor, la estabilidad y tranquilidad van a entrar en las relaciones. Aunque queréis intentar ser precavidos a la hora de comentar sobre vuestra vida privada, pues podréis ser objeto de envidias. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, los fuertes infligos que recibís de Plutón en tránsito por vuestro signo y de Mercurio desde el signo de Cáncer harán que surjan cambios a vuestro alrededor. Tendréis a reinventaros y vais a sacar el mejor provecho de esta situación cambiante que os ha tocado vivir. Algunos tendréis que ir solucionando todas esas situaciones que os ha tocado pasar, pues aunque a veces ciertos contratiempos os han surgido en el camino, debéis intentaros tomar las cosas con más calma. Será la única manera en la que podéis ir resolviendo todo de forma más positiva posible. Pero no os preocupéis por eso que el éxito está al final. A nivel sentimental quizás entres en un momento en el que debes recapacitar sobre cómo has tratado a tu pareja recientemente. Pero no solo a nivel de la pareja, ya que a veces con las amistades también has tenido muy poco tacto. Por ello intenta dialogar y verás como poco a poco la paz vuelve a reinar entre vosotros. Acuario, 21 de enero, el 19 de febrero. Bueno, Acuario, esta semana os sentiréis con una gran fuerza interior. Será una sensación de plenitud. Ellos va a permitir afrontar los distintos cambios que os va a imponer la vida actual. Pero más os va a llevar a que nadie pueda entorpecer vuestro camino. Además, los buenos aspectos que recibiréis de Júpiter os van a abrir ante nuevas e importantes oportunidades no solo van a afectaros a nivel laboral, también tendrán que ver con las relaciones que mantenéis con el entorno. Aunque vais a notar como vuestro círculo de amistades y conocidos aumenta. A veces vais a notar como personas que estaban un poquito alejadas vuelven y retoman la amistad. Ella hará que os sintáis mejor con vosotros mismos. A nivel laboral, notaréis como en vuestro trabajo reconoce vuestra valía. Aquellos que estéis a la espera de un nuevo contrato, este va a llegar. Como esta situación os llena, notaréis como también os influye a nivel anímico. Será como una renovación para vosotros. Vuestra salud también atraviesa por su mejor momento. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, entráis en unos días donde os sentiréis marcados por las ganas de luchar. Ello es debido al tránsito de Marte por vuestro signo. Os va a ayudar a sentiros con ganas, con fuerzas para conseguir aquello que deseáis. A la vez vais a notar como todo aquello que enturbiaba las relaciones familiares poco a poco desaparece de vuestra vida. Durante estos días, dar prioridad a ese cambio que queréis dar. Dejar de un lado muchas cosas que no te valían para nada o estaban entorpeciendo esta de cara al futuro. Destirar parte de tu tiempo a todas aquellas actividades que tengan que ver con la ayuda hacia los demás. Ello te absorberá mucho tiempo, pero te va a ayudar a sentirte mejor contigo mismo. En el trabajo quizás te lleguen ofertas inesperadas, sobre todo para aquellos que os encontréis en la espera de un nuevo contrato de trabajo. Tu creatividad crecerá. Además, Júpiter te protege desde tu casa quinta. Te va a ayudar a expresarte de forma vehemente tus sentimientos. Felicidades a todos los que perteneis al signo de Géminis y suerte para todos en general. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!